En la nueva versión de nuestro programa para el diseño de instalaciones sanitarias, podrás encontrar ahora nuevas opciones para la definición de los caudales de diseño de la red. Buscamos con esto ofrecer opciones adicionales a la utilización del método de juntero de las unidades de gasto, el cual es el método implementado desde las primeras versiones del programa. De esta forma, desde cada nuevo proyecto creado, puedes ir a la ficha Configuración, y cargar al administrador de piezas sanitarias pulsando este botón. Verás que, por defecto, tal como en versiones previas, se presenta como activa la opción de realizar el cálculo utilizando el método de Hunter. Cuando esta opción está activa, tienes la posibilidad de actualizar los valores de unidades de gasto, o unidades mueble, para cada pieza de acuerdo a lo que las normas sanitarias de tu país establezcan. E, igualmente, al pulsar este botón, podrás definir, de ser necesario, la relación entre unidades de gasto y gasto probable. Lo nuevo en lo que será la versión 4 del programa es la opción de utilizar métodos de cálculo basados en fórmulas de simultaneidad. Y para ello activamos esta opción. Verás que la tabla ahora mantiene las columnas con la información requerida para el cálculo de pérdidas y presiones en cada pieza. Pero, en vez de unidades de gasto, te solicita que especifiques los valores de caudal instantáneo normativos en tu país para cada pieza sanitaria en el caso que dichas normas se basen en métodos de simultaneidad. Dada la variedad de métodos basados en este concepto verás que, al pulsar este botón, accedes al diálogo de selección del método a utilizar en el cálculo de los factores de simultaneidad. El uso de las fórmulas típicas de simultaneidad, y en cuyo caso tendrás opciones para especificar los parámetros, tanto para las redes interiores, como para las tuberías de distribución a viviendas. Observa que, si en tu país no se utilizan fórmulas de este tipo, podrás siempre seleccionar la opción de especificar, a través de una tabla, la relación entre número de piezas, o viviendas, versus el factor de simultaneidad. Vale decir que con esta opción, es posible entonces modelar cualquier método basado en este concepto en el programa. Y, finalmente, tienes la opción de utilizar la fórmula de la Asociación Española de Normalización y en cuyo caso, seleccionando el tipo de edificación desde esta lista, el programa definirá los correspondientes parámetros. De esta forma verás que la nueva versión de Plumber te permitirá adaptarte prácticamente a cualquier norma de diseño sanitario. Gracias. 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 Gracias.